Mucha preocupación. A nosotros nos interesa, como algunos vecinos, nos hubiese encantado que esto quedara en pie y que se hicieran algunas cosas que se lo utilice. Pero lamentablemente la desidia ha hecho que muchos amigos de lo ajeno se hayan llevado las cabreadas, se hayan llevado ladrillos. O sea, hasta el mismo municipio, los funcionarios del gobierno pasado, demolieron muchas partes como para que no vinieran a usurparlas. De todos modos, eran edificaciones que podían servir para muchas cosas. Pero este edificio está, como bien dijiste vos, está en peligro. Por lo menos hasta las cabreadas hay un peligro de que se pueda caer. Nosotros acá no le podemos decir a los chicos que no vengan a jugar o a la gente que no pase por acá por la vereda porque vos viste el tránsito que hay. Peatones y muchísima gente en bicicleta. Hasta que llegan a ver el cartelito de peligro por caerse el edificio, puede pasar cualquier cosa. Así que lo que se quiere evitar es que ocurra una desgracia, nada más que eso. La gente viene y se lleva los ladrillos, o sea, lo van desgastando desde abajo en cualquier momento. Por lo menos hasta donde están las cabreadas es un peligro. Acá vienen muchísimas quinceañeras a sacarse fotos y no sabés el miedo. Acá todo se trata de prevenir. Viste cuando todos hablamos se podía haber evitado, se podía así. Se puede evitar pero hablando y llevando, haciendo las cosas como corresponde. Porque hablar después de que pasan las cosas no tiene sentido.